Gracias al convenio firmado entre Alcovendas y el patronato madrileño de áreas de montaña, los vecinos de la localidad van a poder disfrutar de dos encantos de la Sierra Norte a través de dos excursiones que durarán una jornada. Se trata de rutas sencillas con mucho encanto que en esta ocasión han sido programadas para los mayores del municipio. Es que se habla mucho de la Sierra Norte de Madrid, que es muy bonita, pero lo cierto, y yo soy el primero en confesarlo, que vamos muy poco a verla. Y ahora la Comunidad de Madrid ha venido a decirnos que ha hecho un plan de inversiones, ha llevado a cabo un plan de inversiones en la Sierra Norte y ha dejado guapísimos los pueblos y las montañas y los accesos y tal, y que ahora es el momento de ir a verlo. Entonces lo que hemos hecho ha sido firmar un convenio con la Comunidad de Madrid, con el PAMAM, de tal manera que vamos a subvencionar unos viajes a los mayores de Alcovendas para que puedan ir a ver estos pueblos, que son una maravilla. Además del paisaje natural, los pueblos han quedado, como hemos visto en el vídeo este, muy, muy bonitos y merece la pena. Sí, sobre todo se trata de promocionar el turismo en la Sierra Norte, principalmente por lo que he comentado un poco en mi intervención, que es la gran desconocida de la Comunidad de Madrid. Son 42 municipios de un incalculable valor medioambiental, cultural y gastronómico, y lo ponemos a disposición de todos los madrileños a través de cada una de las asociaciones que hay en los diferentes municipios que se adhieren a esta propuesta para que lo puedan disfrutar. Son rutas íntegramente pagadas por la Comunidad de Madrid, no les cuesta nada a los ayuntamientos, van dirigidas a colectivos de mayores, mujeres y discapacitados sobre todo. La temporada de rutas comenzará en toda la región el 1 de abril. La historia y las tradiciones. La Sierra Norte.